Por aquí, forastero. Bienvenido. Tengo algo nuevo para ti. Sí, bastante mejor. Por eso, no solamente vamos a volver a analizar y explicar el final con la adaptación que tenemos ahora del anime, sino a intentar resolver todas las dudas posibles que Hajime Sayama nos ha dejado en su estela durante todo el recorrido que hemos tenido hasta ahora. Diría que he vuelto, pero la verdad es que nunca me fui. Así que, sin más dilación, comencemos. La película final nos inicia con un pequeño segmento de recap de la anterior, mostrándonos cómo la alianza llegó con el avión experimental hasta el hipertitán, derribando de paso Rainer al titán de Sieg Jaeger. Tras el recap, nos comenzaría la adaptación del capítulo 135, la batalla entre el cielo y la tierra, donde en un pequeño segmento nos muestran a Emil Fritz de niña antes de obtener sus poderes, donde vio unos cerdos encerrados y cómo dejó su cerca abierta, sonriendo mientras se marcha, sabiendo que ahora son libres. Aunque este suceso es lo que sería que provocaría luego que el rey Erdiano Fritz la condenaría y así empezaría sus orígenes como titán. Ya situándonos en el presente, Emil Fritz como alma está observando la alianza desde la distancia. Estos a su vez ven que el titán de Sieg Jaeger está vacío, siendo un mero cascarón, y no está su cuerpo original, es decir, el cuerpo humano. Con lo que el plan de acabar con el hermano mayor, pues ha fracasado. Dado que buscar así, que en el hipertitán no es viable, porque haceros una idea que este... El tamaño del hipertitán es como un distrito de las murallas, como la imagen que estáis viendo aquí. Armin entonces improvisa como líder y pide a la alianza que salgan de aquí con el titán carguero, dándoles un minuto de margen para poder escapar antes de estallar todo por los aires con el titán colosal. Mikasa obviamente no está convencida, pero Armin le dice que dudo que pueda matar a Eren Jaeger con este ataque, pero que será suficiente para forzar tanto a Eren o a Sieg a salir de aquí y que se muestren. A lo que la alianza, pues se prepara para la huida improvisada. Armin, mientras espera que la alianza se aleje del peligro, reflexiona un poco sobre sus pensamientos, sabiendo que no puede dudar en estos momentos, que quienes no riesgan algo no podrán cambiar nada. Por desgracia su idea es frustrada, apareciendo un titán que con su larga lengua lo inmoviliza y evita que Armin pueda transformarse, capturándolo. La alianza se da cuenta, pero es demasiado tarde y están rodeados por un ejército de titanes de un color grisáceo, como el que habíamos visto anteriormente a Sieg Jaeger. Nos cambian de escena fuerte, donde los ciudadanos del Iberio logran rescatar a Janko, contra su aterrizaje, donde el avión quedó sin estado totalmente, de hecho en el manga quedó creo que en mejor estado. El chico sigue con vida y mientras comentan que podría venir de la isla, el padre de Annie se altera, preguntando desesperadamente a una persona que está inconsciente si de casualidad conocía a su hija Annie, porque se ve que debe ser muy popular en la isla. Volviendo con la alianza, estos titanes van al ataque, pero consiguen neutralizarlos al destrozar sus nucas. Ante esta nueva amenaza, Levi toma liderazgo de la alianza, analizando la situación y sabe que Armin está vivo pero sin lesiones, todo esto para evitar que se transforme y vuele todo, y que es bastante probable que se lo estén llevando al otro del Hipertitán, básicamente el trasero de Ren Jaeger. Pic comparte su hipótesis a la explicación de Levi, señalando que estos titanes son resurrecciones de los antiguos portadores titán, gracias a los poderes titán fundador y que debido a las capacidades que estos tienen, pues son la fuerza titán más poderosa y apta para el combate. Al saber que esta batalla la van a tener en contra y que es imposible que venzan a todos, porque pueden ser un ejército de resurrecciones infinitas, pues Pic sabe que es la que tiene menos relación con Ren Jaeger y por eso se va sola, esquivando a todos los revividos para lograr llegar hasta el cuello de su titán, colocándole las bombas a modo de bufanda y preparándose para detonarlo y de esta forma terminar la batalla. Pero no todo sería tan fácil, pues Lala Tybur es revivida justo en este momento y ataca a Pic empalándola, perdiendo el detonador y evitando que Ren Jaeger sea derrotado. La alianza dirigida entonces por Levi prioriza en el rescatar a Armin, pues es su única opción de sobrevivir en esta situación. En el fuerte nos pasan con el sargento Mule y los soldados, que son conscientes de la batalla que se está librando en el Hipertitán, y van a preparar tres cañones de artillería para dar apoyo. Los revividos, aunque son capaces de enfrentarlos y liquidarlos, el cansancio y la munición están jugando en contra de la alianza, y saben que este asedio no se puede resistir por siempre. Vemos entonces a Armin en el limbo, pues lleva demasiado tiempo siendo sofocado, y es capaz de ver el alma de Berthold que derrama una lágrima, una escena que nos recuerda a lo que vimos anteriormente. En este momento aparece su titán colosal, pero solamente medio cuerpo suspendido, que agarra al titán blindado de Reiner y lo decapita, para luego lanzar su cuerpo brutalmente. Todo esto siendo presenciado por la madre de Reiner, que es capaz de ver en una distancia imposible, con vapor estorbando, como el titán de su hijo ha sido acabado. Estamos ante la Erdiana, ojo de halcón, que puede ver lo que tú no ves. Sin embargo, a pesar de todo, Jan logró sacar a Reiner a tiempo de su titán. Supongo que aprovechó cuando las placas estaban agritándose en la mordida para salvarlo, porque las espadas no pueden romper estas. A no ser que Reiner también aprovechara para intentar salir de ese momento, y aprovechó que Jan lo salvó. La alianza está en las últimas, con Jan y Reiner colgados, Connie fatigado e inconsciente por unos momentos, Levi que es herido en la pierna por un titán bestia serpiente, y Mikasa es la única que puede pelear, dando gritos de valor para enfrentarse a todos. En ese entonces cuando escucha la voz de Annie que la está llamando, apareciendo el titán volador de Falco Grice, que recoge a toda la alianza, exceptuando a Pic que estaba en parada, y Armin que estaba sofocado, salvándolos y alejándose del hipertitán. Llevándose aquí la sorpresa de su reencuentro, y con el regreso de Annie, Gabi y el titán salvador de Falco, terminando aquí esta primera parte del final. En cuanto a detallitos, para esta ocasión tenemos nueve. Primero, la alianza cumple su objetivo principal de llegar hasta el titán Deren Jaeger, derriban al titán bestia de Sieg Jaeger, e intentan volar todo para detener el retumbar. Segundo, la fundadora Emil Fritz se moviliza y utiliza el poder del titán fundador para manipular las almas de los antiguos cambiantes y traerlos a la vida con la carne del hipertitán Deren Jaeger. Tercero, Armin Arlet es secuestrado por la fundadora para evitar que se transforme en colosal y llevándoselo con un titán bestia o capi, logrando ver a la fundadora Emil durante unos pocos segundos en ese proceso. Cuarto, Levi deduce la situación actual y Pic menciona que los titanes que están enfrentando son los antiguos portadores, la fuerza de élite de los titanes. Quinto, Pic coloca las bombas en el cuello de Deren como si de una bufanda se tratase, lo siento, no es mi casa, pero fracasan detonarlas por la resurrección del Arataibur y su Warhammer. Sexto, Onyanko Pong sigue con vida pese al aterrizaje forzoso. Séptimo, podemos ver de nuevo de regreso a los titanes de Marcel y Porco Galear. Octavo, casi toda la alianza es derrotada por la fatiga y el esfuerzo de enfrentar a los revividos más en la situación en la que están enfrentándose. Noveno y final, Annie y Gaby regresan a Lomos de Falco y su titán volador, rescatando la alianza, menos a Pic y Armin alejándose además del titán Deren Jaeger con seguridad. Como inicio para la película, tengo que decir que el capítulo 135 es increíble y con el trabajo que ha dado Mapa pues ha quedado todo espectacular. De hecho, nos han dado un pequeño recap para situarnos en cómo quedó la situación de la alianza con el final anterior, lo cual pues para hilarlo todo queda bastante bien. Luego rápidamente vemos cómo van cambiando el final esperanzador que no se habían dejado en la película anterior por la incertidumbre y luego la desesperación, dándonos la batalla más complicada para toda esta legión porque se están enfrentando a un Edo Tensei de titanes cambiantes antiguos, lo cual me encanta porque solamente conocíamos a los titanes que fueron mostrados en la trama por obviamente flashbacks o demás y esto nos expande el conocer cómo fueron los antiguos guerreros de Marley así como los luchadores que estaban de parte de Herdia como titanes. Comparando este capítulo con el manga, la adaptación ha sido bastante fiel y tengo que adelantar que el resto de la película pues va más o menos por lo mismo, pero considero que han mejorado modificado ciertas cosas como por ejemplo un añadido más largo de la escena de los cerdos de Ymir donde se muestra sonriendo, también una ligera modificación de cómo rescatan a un Yanko porque en el manga lo sacan directamente desde un lado mientras que en la película se ve cómo lo sacan de enfrente entre otros detallitos. Sin duda para mí la mejor parte que tiene esta parte del capítulo que se ha adaptado del manga es las escenas de la batalla. Han transmitido una desesperación como la sentida de los orígenes de las series solo que a una escala diferente o incluso podría decir mayor porque aquí están teniendo que la misma fuerza de élite que ha vencido los jäggeristas no pueden lidiar con esta amenaza aunque sí que es cierto que los factores psicológicos tienen mucho que ver en este momento y aparte que lo que se están enfrentando no son enemigos comunes a lo que hayan estado enfrentado hasta ahora. En cuanto a lo malo que tiene solamente le veo una cosa pero la cuestión es que esto es algo que ya está mal en el manga así que no es culpa del anime y de la adaptación. De hecho tengo que dar hasta gracias porque esta escena podría ser hasta dramática en cierta perspectiva pero a nivel lógico pues estamos hablando de que la madre de Reiner ha visto de forma imposible el momento en el que creó que su hijo había muerto es que si tuviera unos prismáticos aún me lo podría creer pero es que no parece que tenga nada entonces aquí lo que han hecho en la adaptación es que la escena pues la han puesto un poco más corta y sirve pues para representar estas escenas típicas de perspectiva de epicidad absurda lo cual pues es algo que considero que se ha mejorado porque aunque la escena obviamente no tiene mucha coherencia lógica pues la han acortado lo suficiente para que no luzca igual que como se vio en el manga pero bueno simplemente es la única cosa que le veo mala y por todo lo demás lo veo fantástico con esto gente terminamos el análisis a 135 y continuaremos el especial en la adaptación del 136 del manga además de los próximos vídeos que también se tienen que venir con las cosas que podemos ir hablando muy buenas gente y nos vemos y nos vemos y nos vemos